Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy nos vamos a subir a los transportes de Chile para ver cómo son. Si bien nosotros nos manejamos en nuestro propio vehículo, a veces como en este caso que estamos en Temuco, al sur de Chile, preferimos dejarlo ahí guardadito y que se quede estacionado y yo también descansar de estar manejando, porque a veces en lugares como este, que son ciudades que son bien ciudades, cuesta bastante el tema de conseguir estacionamiento, el tema del tráfico, las manos de las calles, que va para acá, que va para allá, te hace pegar unas vueltas, el mapa, todo. Entonces es preferible moverse en transporte público. Es por eso que vamos a dejar el durite acá guardado y vamos a aprovechar para conocer los medios de transporte que seguramente nos vamos a encontrar en muchas partes de Chile. En Chile hay básicamente cuatro medios de transporte. Están los buses, que acá le dicen la micro. Y también hay una especie de taxi que se comparte. Y acá le dicen los colectivos. Claro. Vamos aprendiendo un poquito. Sí, sí, vamos aprendiendo ahí los términos. Y después tienen los taxis, que son los normales, son los que conocemos en cualquier parte. En cualquier lado, que son en techito amarillo y que tienen su parada fija. O también están los azules, que andan dando vueltas, son como los libres. Son tipo corporativo, claro. Y después tienen el cuarto tipo, son los medios de transporte por aplicación, como Uber, Didi y de esas. ¿Ustedes suelen usar estas aplicaciones? ¿Les gusta usar? ¿O cuál de todos estos medios de transporte elegirían ustedes? Nos lo pueden dejar ahí en los comentarios, así vamos sabiendo un poquito más de esta forma de movernos. Llegamos hasta la parada del bus, no sin antes vivir mi primera caída en Chile con esto, con esto volar, con estas bolas ahí de concreto. Me dio un porrazo hermosísimo, digno de haber sido grabado, pero lo grabé en primera persona. ¡Cuidado, mal, cuidado! ¡Ah, c***! Yo lo vi cuando ya estaba en el piso. Ahora vamos a tomarnos la micro para ir hasta el centro. La primera experiencia subiéndonos a un transporte, ahí ya está por venir. Nos dijeron que cualquiera de estas micros nos deja relativamente cerca del centro. En el centro, pero cerca de la plaza principal. Nos tenemos que tomar el que nos deja en el McDonald's, como a dos o tres cuadros. Hola, ¿va para el centro? Buenos días, ¿cómo le va? Tres mil. Ahí está, muchas gracias. Ya me dio el vuelto, me dio tres mil. Los niños no pagan, eso es bueno. El cabrón chico no paga. Las cabrón chicas. Acá dice línea 7, 7.56. Ya estamos arriba del bucecito y contarles de que hoy lo agarramos obviamente con poca gente, porque es sábado. Y estamos en una zona estudiantil también. Claro, estamos en una zona estudiantil donde se usa muchísimo el transporte, viene uno atrás de otro. Y lo bueno es que son butacas, que son cómodas, no son las típicas de plástico, sino que son más bien, para hacer una idea, como los buses de media distancia, de ese tipo. Nada más que obviamente no se reclinan, son fijas. Y tienen una manejita acá para agarrar ahí cuando se mueve mucho la micro y un pasamano arriba para cuando te toca ir parado y esto está como una lata de sardinas. Bueno, la micro se puede pagar con una tarjeta local o en efectivo como hicimos nosotros. Y otra cosa que es bien interesante, que nosotros lo hemos visto en otros países, es que la música no va a todo lo que daba así, la música que el chofer quiere escuchar. Sí, de Pachajón. Claro, no. Más bien el señor va ahí tranquilito, escuchando su radio. Está bueno. La bajada por detrás, lo posible. Llegamos. Salud y salvos. La verdad es que hubo una experiencia con la línea 7. Y lo veníamos siguiendo por el mapa para ver dónde nos teníamos que bajar. Eso es otra cosa interesante, descárguense los mapas sin conexión para que puedan ir viendo por dónde van. Estamos yendo hacia lo que es la parada de colectivos, pero si decimos colectivo, a nosotros nos suena... Claro, eso nos suena raro porque nosotros pensamos en un bus, en un medio de transporte estos grandes donde entra mucha gente, pero acá no, acá es distinto. Acá un colectivo es lo que para nosotros es un taxi, un remis, pero que se comparte. A ver, ¿cómo se comparte? O sea, solamente entran cuatro pasajeros. Y si yo fuera solo, por ejemplo, me puedo subir al colectivo y de repente en la otra esquina se sube otra persona... Que no conozco. Que no conozco, pero que va a venir a hacer el mismo recorrido que estamos haciendo nosotros. Claro, eso es lo diferente también, que tiene un recorrido fijo como si fuera... Un colectivo. La bus. Como si fuera el bus, pero en realidad es siendo un auto, es como más cómodo, sale un poquito más costoso. Y los niños sí pagan. Exacto, a diferencia de, por ejemplo, la micro, es que en el colectivo sí pagan porque como están ocupando un lugar... Es espacio y tienen menos lugares. Claro, como tienen menos lugares, ahí sí está más rentabilizado. Así que ahí sí los chicos pagan el boleto. Otra cosa que nos llama la atención es que los colectivos vienen ahí como parando, aunque vengan con gente, vienen como tomándose el tiempito por si alguien se quiere subir y arribita en los cartelitos dice el número y dice el recorrido por los lugares por los que va pasando. Está bueno. Acá en la parada de los colectivos se puede ver una cosita en los carteles que ese está bien paradito y este está medio acostado, ya que está paradito. Por ejemplo, los acostados así significa que el colectivo está fuera de servicio. Para que tengan una idea, la tarifa de estos colectivos es de 900 pesos en los diurnos, digamos, de día y 1200 de noche. Llegó el momento de pedir un Uber para volver hacia lo que es la par donde nos estamos quedando. Así que vamos a probar para ir desde acá donde estamos en la plaza central de Temuco hacia el hotel. Y vemos que la opción más rápida dice que sale 2795 pesos, así que vamos a tocar de una. Vamos a confirmar que vamos a pagar con la tarjeta de Argentina para ver cuánto después nos sale a la conversión. El viaje, ahí está confirmadito el viaje. ¿Qué auto es? Y es un Nissan Versa. Bueno, ahí pone la matrícula. Que es importante, cuando pidan Uber o servicios de coche así por aplicación, siempre verifiquen que la patente sea la que dice en la aplicación porque es un método de seguridad. También en este caso tenemos un pin de seguridad que una vez en Tucumán me lo tucumaniaron ahí nomás al toque, me durmieron. Un mensaje rápido, me dijeron ¿cuál es el código que te llegó? Yo se lo di y listo, chau viaje, perdimos ahí. Pero acá ahora ya aprendí. Bueno, ya estamos arriba del Uber y les queríamos contar que nosotros encontramos siempre muchas ventajas para tomarnos Uber. Primero que es muy seguro, esto que les decíamos recién de que siempre hay que dar el código, siempre te dice el número de la patente del vehículo. Sobre todo cuando estamos en un país que no es el nuestro, está buenísimo tener un montón de datos del vehículo que te va a llevar hasta el destino. Y también el valor de lo que vamos a pagar. Claro, porque es algo típico que con los taxistas por ahí siempre pasa es que te tumban, ¿no es cierto? O te dicen un precio y después te salen otro. Acá está como seguro que es el precio que dice. O tienen un taxímetro y de repente te empiezan a pasear. Se dibuja el taxímetro. El taxímetro corre, corre, corre. Y después ¿qué más nos ha pasado? Y después sobre todo el tema de amabilidades. Sí, también. Siempre por ahí el Uber hemos encontrado que es mucho más amable que el taxi. Y en este caso nosotros vamos a probar a ver cómo funciona también este nuevo método de pago, ¿no? Claro, porque nosotros siempre pagábamos en la moneda local, en efectivo o con dólares de Paypal. Claro, de Paypal. La teníamos asociada con Paypal y ahora está asociada con la tarjeta nueva de Argentina. Así que vamos a probar a ver cuánto sale. Familia Nómade, así lo podés buscar. Familia Nómade. Sí. Vamos haciendo que la gente se suscriba al canal. Claro, también. ¿No es cierto? Y sí, porque ahora queremos un montón de comunidad chilena en el canal. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, una de las cosas que hay que hacer siempre que se bajan del Uber es que no te quede nada, que no te haya olvidado ni la billetera, ni el celular, nada. Aunque hemos escuchado de casos que se lo han devuelto por la Uber, no se lo olviden. Claro, porque aparte están los datos del chofer y todo. Claro, no da. No da. No da, no da, no da. Así que eso está bueno. Así, amigos, llegamos al final de este video, donde estuvimos viendo y probando algunas de las variedades de movilidades que hay en Chile. Esa es la palabra, variedades. Qué cantidad de formas de moverse que tienen los chilenos y eso que todavía nos falta probar algunas. Claro, como el subterráneo en Santiago, por ejemplo, cuando ya lleguemos a la capital chilena, vamos a poder probar lo que es el subte, cómo se mueve ahí. Y bueno, no sé si hay algún medio más de locomoción que ustedes sepan. También nos lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios para que podamos hacer un video extensivo de este, en donde probamos más locomociones. Claro, esta variedad de transporte que hay les permite que si quieren economizar puedan economizar, que si quieren ir solo o más privado también lo puedan hacer, como todas estas variedades. Está bueno. Además de que cada transporte cuenta con diferentes modos de pago, por ejemplo, pueden usar tarjeta de crédito, o sea, a través de la aplicación, por ejemplo, como Uber, o manejarse con efectivo en el caso de la micro o de los colectivos. Si les gustó este video, amigos, les pedimos que nos ayuden compartiéndolo, así llegamos a más personas y se pueden enterar de cómo se pueden mover acá en Chile. Como siempre, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día, síganos en Instagram y en Facebook, que aparecemos como Familia Nomad. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Toca el botón y suscribirte al canal. Chau. Chega mirándonos los videos. También hay un video de mi cumpleaños. Y me gusta la casa de mamá hoy. Yo fui a Argentina y también me gustaba. Y fuimos a Ecuador, a Colombia cuando yo era bebé.